Tú no menos claro, y entender bien lo que dices, para sentirme tan raro. Y mientras todos te sentiste, a quedar de otro lado, tú también lo prometiste, fuimos dos equivocados. 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 En este sitio está lleno de arte cigante, de a datos abridos, de muchas la parte. Sin miedo en los ojos, del miedo encontrante, de huecos, de roncos, de caras o de ansiedad. Llevo sintiendo que quedo sin aire, el miedo ha caído, se muere, se parte. Todos los enemigos, con el miedo, con el miedo y sin bocarnos. Todo es un esfuerzo relativo, yo no olvido casi nada, que se quede a mis sentidos, que se enumbre tu mirada. El enemigo nos coincide, se aterran en estas manos, mal recuerdo nos coincide, si vos dos equivocados. Porque este sitio está lleno de noches y nantes, que habrán dos sabios, que junto a esa parte de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huevos erotos, de ganas de odiarse. Este sitio está lleno de noches y nantes, que se enumbre tu mirada, 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 que se enumbre tu mirada. El enemigo nos coincide, se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada. Hoy quiero equivocarnos, no quiero escucharte, no insistas, no quiero esta vez reencontrarte. Todos mis ojos, esperando que pase, a mí llegamos otra vez. Y solo digo que, nunca quise hacerte el año, pero todos se nos salen. Y ahora somos como extraños, pero jamás te olvidaré. De noches y darte, de abandos o fríos, de juntos a parte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarte, de huevos erotos, de ganas de odiarse. Y solo digo que, nunca quise hacerte el año. Solo es un infierno, que se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada. Que se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada, que se enumbre tu mirada.